Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Lucas Osorio y soy redactor, publicitario y estratega digital. Hoy he creado un video que se llama Copywriting Contrarreloj y es para personas que tienen que escribir con urgencia un copy, pero no tienen ni idea cómo. Quiero aclarar que el copywriting es un arte que requiere años de experiencia y estudio especializado. Sin embargo, con las bases que voy a darte hoy, vas a poder lograr que tu copy tenga un aspecto profesional y que no se vea escrito por alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Comencemos entonces. Normalmente la gente cree que el copywriting es acerca de escribir, pero realmente escribir es el último paso de una serie de pasos que son mucho más importantes. Escribir un copy es como construir una casa. Lo primero que tienes que hacer es conocer el terreno, saber qué materiales vas a usar, dibujar los planos, porque si no lo haces, lo que va a pasar es que vas a terminar con un copy disfuncional, frases que no llevan a ningún lado, y bueno, un montón de barbaridades que tú no vas a querer cometer. Entonces, en Copywriting Contrarreloj, antes de comenzar a escribir y a escupir palabras, como hace todo el mundo, lo que vamos a aprender es el secreto detrás de los grandes líderes, los cinco pasos para conocer a tu avatar, y finalmente vamos a ver cuáles son las reglas básicas para poder sentarnos y escribir. El copywriting es acerca de las personas, pero no personas de mentiras, no personas de stock. El copywriting es acerca de personas reales, de carne y hueso como tú y como yo, con una vida y preocupaciones de verdad. Por eso es tan importante conocer a tu avatar. ¿Y qué es el avatar? El avatar es una representación de tu cliente ideal, es un personaje creado en base a toda una investigación previa. Normalmente cuando le pregunto a alguien, ¿Quién es su avatar? Suele responderme cosas como esta, que son mujeres de 35 a 40 años, amas de casa, que quieren ser independientes pero no saben cómo, pero ese no es su avatar, ese es su público objetivo. Miren la pregunta, yo pregunto, ¿Quién es tu avatar? No, ¿Quiénes son tu avatar? Tu avatar es una sola persona. Porque si tu avatar tuviera las características que acabamos de ver, mujeres de 35 a 40 años, amas de casa, etc., se vería algo como esto. Esas características caben en cualquier tipo de persona, no están bien segmentados. Pero antes de ver cómo construir un avatar correctamente, quiero que miremos el secreto detrás del éxito de los grandes líderes de la humanidad. Vamos a basarnos en la investigación realizada por Dave Logan para escribir su libro, Liderazgo Tribal. Según Dave, todos los seres humanos pertenecemos a una tribu. Y todas las tribus están catalogadas, según su nivel de conciencia, en cinco etapas. En la etapa número uno, encontramos personas con la mentalidad, la vida apesta. Son ese tipo de personas que harían cualquier cosa por sobrevivir y las encontramos en pandillas, en las cárceles. Son ese tipo de personas capaces de tomar un arma e ir a matar a todos sus compañeros de universidad, por ejemplo. En la etapa número dos, la gente tiene la mentalidad de mi vida apesta. Son ese tipo de personas que creen que no tienen ningún control sobre la vida y se la pasan quejándose todo el tiempo y creen que son víctimas. En la etapa número tres, la mentalidad es yo soy grandioso y tú no. Son personas que no tienen conciencia de grupo y siempre están compitiendo e intentando sobresalir por encima de los demás. Las tribus en etapa número cuatro son las primeras que son conscientes de que hacen parte de un grupo y tienen un sentido de comunidad. La mentalidad de las personas en la etapa número cuatro es somos grandiosos y se perfeccionan a sí mismas siempre buscando el beneficio de su tribu o de su comunidad. En la etapa número cinco, encontramos a personas con la mentalidad de la vida es grandiosa. Aquí se trasciende el grupo y se trasciende al individuo y se es consciente de que todos pertenecemos a algo que es mucho más grande. Y cada tribu es capaz de comunicarse con tribus una etapa más abajo y una etapa más arriba. Pero el secreto de los grandes líderes es que son capaces de comunicarse con tribus en todos los niveles de conciencia y además ayudar a esas tribus a subir una etapa más arriba. Y un copy de primera categoría, al igual que los grandes líderes, es capaz de comunicarse con todas las tribus sin importar su nivel de conciencia. Si vemos el porcentaje de tribus que se encuentra en cada una de las etapas, podemos llegar a una conclusión muy interesante. Y es que la mayoría de las tribus se encuentra en la etapa número tres, el 48%. Que la mentalidad es, yo soy grandioso y tú no. Eso quiere decir que las personas en su gran mayoría son egoístas. Eso teniendo en cuenta que la etapa número dos y la etapa número uno son otras expresiones del egoísmo. Y es por eso que nadie va a dedicar tiempo a algo si no es para su propia satisfacción. El famoso what's he need for me o qué hay ahí para mí. Entonces deja de escribirle al ideal que tienes de las personas o a lo que tú crees, según tu experiencia, que haría tu público objetivo y comience a escribirle a las personas tal como son, basado en hechos reales. Vamos a ver este ejemplo que usa Clayton McPeace en sus seminarios. Este es un beneficio para un producto para diabéticos. Regula tus niveles de azúcar naturalmente. Esto suena muy beneficioso. De hecho, muchas personas lo verían como algo muy viable para poner en la etiqueta de su producto. Pero este es el típico beneficio escrito por alguien que no tiene ni idea de a quién le está escribiendo. No conoce a su nicho de mercado y no ha creado a su avatar. Porque las preocupaciones reales de alguien con diabetes es quedarse ciego, perder una pierna e incluso morir. Esto es lo que les quita el sueño. Por eso es tan importante conocer a tu avatar. Y ahora vamos a ver cinco pasos para poder crearlo. Lo primero que tienes que hacer es investigar. Jamás te bases en tu intuición o en lo que crees que haría una persona de tu nicho de mercado. Como dice Gary Halbert, jamás confíes o contrates a un copywriter que no es de este mundo. Cuando dice de este mundo, habla de ese tipo de personas que creen que tienen que irse a una montaña alejada o la mitad de un lago donde nadie los interrumpa para poder inspirarse y comenzar a escribir. Tú tienes que estar en el mundo. Tienes que entrevistar personas. Tienes que escuchar las conversaciones que se dan en las filas de los supermercados. Llamar a tus clientes y volverlos tus amigos y conocer qué pasa en su vida para poder saber cómo comunicarte con ellos y venderles. Recuerda, estás escribiéndole a personas de verdad. Así que lánzate y conoce a tu público objetivo y deja de pensar que el mundo es como lo tienes en la cabeza. Porque vas a encontrar más respuestas a través del movimiento que a través de la meditación. Tú tienes una gran ventaja. Es que tienes a 124 personas que son tu público objetivo reunidas en un grupo de Facebook. ¿A cuántos de ellos les has hecho preguntas? ¿Ya viste los videos de todos tus compañeros antes de sentarte? Si quiera pensar el título de tu ebook, les apuesto a que no. Lo primero que hicieron fue abrir un documento en Word y comenzar a escupir palabras. Y eso es lo peor que pueden hacer. ¿Dónde pueden comenzar a investigar? Pueden hacer entrevistas, como les acabo de decir. Pueden ver investigaciones que se hayan hecho anteriormente. Pueden ver estadísticas. Pueden ver comportamientos en redes sociales. Pero lo más importante es no siempre buscar información convencional. Tienen que desarrollar la habilidad de ver más allá cuáles son las variables, cuáles son las constantes y qué pueden deducir de esa información que investigar. Lo siguiente que debes hacer es darle un nombre a tu avatar. El nombre es lo primero que crea la identidad de una persona. En ese momento ya comienza a tomar forma humana. Luego debes definir su identidad. Basado en su información demográfica, por ejemplo, yo voy a decir que Santiago, que es mi avatar, es un hombre de 40 años, padre soltero. De ahí puedo sacar un rasgo personal. Puedo decir que tiene 40 años, pero le gusta decir que tiene menos edad y la disimula usando ropa juvenil. Porque es soltero, seguramente está buscando pareja. Vive en Manizales, que es una ciudad pequeña y fría de Colombia. Pero llegó ahí hace poco tiempo, odio al frío, pero del trabajo lo trasladaron. Nació en Medellín, que es una ciudad mucho más grande y más cálida. Su familia, en especial sus madres, son muy importantes para él y viven en Medellín. Aquí acabo de crear una persona basada en una investigación previa. Entonces puedo decir que es una persona con una edad promedio que está en una situación muy particular. Está en un lugar en el que no quiere estar, pero está ahí por trabajo y sus anhelos son otros. Después de eso, su avatar ya empieza a tener forma mucho más humana. Luego, es hora de identificar sus frustraciones basados en los rasgos personales que ya crearon. Digamos que a Santiago le gusta decir que tiene menos edad y disimula usando ropa juvenil. Ese es uno de sus rasgos personales. De ese rasgo personal, yo puedo sacar una frustración. Y es no tener el suficiente tiempo ni cabeza para hacer ejercicio y verse más juvenil y más atractivo para poder conquistar mujeres. Llegó hace poco tiempo a Manizales, que es una ciudad pequeña y fría. Odio al frío, pero vive ahí por trabajo. Y puedo decir que una de sus frustraciones es no vivir en un clima más cálido y una ciudad mucho más grande. Y sí, otro rasgo personal de Santiago es que su familia es muy importante para él. Pero está lejos de ella por trabajo. Una de sus frustraciones es no poder pasar tanto tiempo con su familia, que es tan importante para él. Finalmente, ya cuando conocemos cuáles son sus frustraciones, podemos pensar en darle una solución. Si una frustración de Santiago es no poder vivir en un clima más cálido, yo puedo darle una solución a esa frustración. Le puedo decir que puede mejorar sus ingresos sin importar sus coordenadas. Si otra frustración es no tener el suficiente tiempo ni la cabeza para hacer ejercicio, yo puedo darle la solución de cómo cuidarse ocho horas y trabajar solo cuatro. Y si sé que su familia es tan importante para él, una solución para esa frustración es cinco modelos de negocio que le permiten estar cerca de su familia. Ahora ya conozco mi avatar y sé qué soluciones, según el producto que estoy vendiendo, puedo darle para que él se interese en mi producto. ¿Y cuál es el propósito de tu avatar entonces? Es identificar las raíces emocionales o insights que mueven a tu público objetivo, a tu avatar, y los patrones de comportamiento en los que puedes basarte a la hora de vender. Lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de los temas sobre los que vas a escribir. Yo voy a basarme en los temas que usé para mi ebook Marketing sin Corbata. Primero identifique que quería escribir sobre la forma en la que los negocios han cambiado con la llegada del internet, sobre la preventa, sobre el branding y el marketing de contenidos. Después de conocer los temas sobre los que vas a escribir, creas la tabla de contenidos. Esa es la columna vertebral de tu copia. Por ejemplo, las nuevas reglas de los negocios. Aquí estoy hablando del primer tema del que quería tratar, que es cómo los negocios han cambiado con la llegada del internet. Después las estrellas de cine y sus seis secretos de marketing. Aquí hablé de branding. Después los tres elementos esenciales para ganar prospectos. Aquí hablé de marketing de contenidos. Y prevender, la mejor manera de evitar la corbata, preventa. Y al final todo es marketing, que era simplemente un cierre. Ahora ya conozco los planos de lo que voy a construir. Sé cuál es el terreno y sé qué materiales voy a usar. Ahora ya puedes comenzar a construir. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es el propósito del primer párrafo? Esta pregunta la hace Clayton McPeace en todos sus seminarios. Y la respuesta es conseguir que lean el segundo. Y este es precisamente el objetivo de cada elemento de tu copia. Y cada una de las reglas para escribir copia están enfocadas en cumplir con esta regla. Entonces veamos cómo lograrlo. Las reglas básicas del copy son usar títulos irresistibles, enfocarse en los beneficios, hacer una promesa y cumplirla. Keep it simple. Mantenerlo simple. Buscar siempre la voz activa. Usar lenguaje coloquial. Y respaldar lo que digas con estadísticas y datos confiables. Comencemos con los títulos. El título es la entrada a tu contenido. Recuerda, si nadie lee, todo está perdido. Así hayas escrito el mejor copy del mundo. Veamos los tipos de títulos según Bob Bly en su famoso libro The Copywriter's Handbook. El primer título es el título directo. Va al grano. Por ejemplo, abrigo 100% cuero, 30% de descuento. Los títulos indirectos tienen una especie de mensaje subliminal. Por ejemplo, Escoba Nueva va re bien. Este título en una portada de una revista para mujeres estaría dentro de un contexto y tendría mucho significado. Títulos de noticia. Por ejemplo, entrevista exclusiva con Ernesto Verdugo. Títulos como o How To. Por ejemplo, cómo hacerse rico con el marketing online. Los títulos de pregunta cuestionan al lector. Por ejemplo, ¿Quién más quiere hacerse rico con el marketing online? Los títulos de llamado a la acción. Haz parte de horas de vuelo ahora. Los títulos Reason Why. Diez maneras de estar en internet. Y finalmente los títulos testimonio. Sin el aprendiz digital 3 jamás hubiera sido multimillonario. Admite Warren Buffett. Ustedes pueden usar estos tipos de títulos dentro de su imán de dinero. O para llamar la atención a cualquier tipo de contenido que creen. Después de tener sus títulos, deben enfocarse en los beneficios. Y centrar al lector inmediatamente en ellos. Recuerden, ¿What's in it for me? Esto es lo que va a estar pensando la persona que lee su copy. ¿Qué hay ahí para mí? Entonces, no dudes en revelar tus beneficios rápidamente. Nunca los dejes para el final. Haz una promesa y cúmplela. Recuerda que tu promesa solucione una frustración de tu avatar. Que esa promesa la puedas cumplir dentro del contenido. Y plantearla al igual que tus beneficios al inicio de tu copy. El siguiente es un ejemplo de promesa que escribí en una carta de ventas hace poco para un cliente. Que vende productos educativos a colegios del gobierno a nivel colombiano. Le dará información esencial que llevará a su colegio a posicionarse entre los mejores del país. Sin importar la condición social de sus estudiantes. Esta promesa está en el primer párrafo de la carta de ventas. Y es algo que yo ya estoy seguro que va a interesar a mi público objetivo. La siguiente regla es Keep it simple. Mantener tu copy simple. ¿Cómo lo mantienes simple? Usando párrafos de máximo cuatro líneas. Una idea por párrafo. Usar palabras claras, simples y concisas. Usa un lenguaje conversacional. Rompe reglas gramaticales si es necesario. Recuerda que no le estás escribiendo a tu profesor de la universidad. Este es un tipo que me ha funcionado muy bien. Y es fragmentar las oraciones y crear párrafos de una sola línea para resaltar puntos importantes o aclarar ideas. Tomemos este ejemplo. Usa historias, testimonios, listas y frases resaltadas para hacer tu copy más atractivo. Y eliminar cualquier sentimiento de duda o desconfianza sobre tu producto. Sin olvidar lo más importante. Enfocar rápidamente a tu lector en los beneficios y cumplir con tu promesa. Si vieron como fragmenté el párrafo y puse una sola línea aparte para aclarar un punto que yo creía importante. Este es un tip que pueden usar regularmente y hace que sus ideas sean mucho más claras. La siguiente regla es buscar la voz activa. Voy a tomar como ejemplo un párrafo del libro El Alquimista Digital de Karel Castillo. Probablemente te gustaría tener un número ilimitado de clientes y generar dinero sin salir de casa para destinar más tiempo a tu familia y para tener libertad de hacer las cosas que siempre has soñado. ¿Cómo sería este párrafo usando la voz activa y aplicando las reglas que hemos visto previamente? Te voy a enseñar a conseguir más clientes y más dinero sin sacrificar el tiempo con tu familia ni tu desarrollo personal. Ven como dije exactamente lo mismo usando únicamente dos líneas y hablando de algo real. Karel comienza su párrafo con la palabra probablemente y usa verbos en infinitivo. Te gustaría. Esto es algo que puede pasar o no puede pasar. Es un tiempo indefinido. Usando la voz activa yo estoy hablando de una realidad. Estoy además afianzando mi promesa. La siguiente regla es usar lenguaje coloquial. El lenguaje que debes usar para escribir copy debe ser conversacional, cotidiano y personal. Recuerda lo que dice Ernesto Verdugo. Ni sudaca ni gachupín. Debe ser hispano. La cultura hispanoparlante tiene muchos países. Entonces debe ser lo más neutral posible. La última regla es respaldar lo que dices con estadísticas y datos confiables. ¿Por qué? Porque tú debes abolir cualquier duda que tenga la persona que está leyendo. Que no dude que lo que dices es real ni que tu producto efectivamente va a resolver la frustración que tú le dijiste que resolvería. Así que usa estadísticas, investigaciones hechas por instituciones reconocidas como universidades y básate en palabras de expertos ya reconocidos. Por último, quiero darles unos consejos más. Dejen espacios entre párrafos. Muchos de ustedes efectivamente construyen párrafos de una, dos, tres líneas, pero no dejan espacios entre ellos. Eso igual hace que se vea un chorrero de texto que nadie va a querer leer. Usen subtítulos llamativos en puntos claves de su copia. No tienen que ser títulos como tal. Pueden ser dos o tres palabras que aparten de sus párrafos que impulsen a la gente a seguir leyendo. Lo siguiente es una recomendación muy personal. Si yo quiero conocer la historia de alguien, me consigo la biografía de Marilyn Monroe, de Charles Chaplin o Kennedy. Recuerden que la gente es egoísta. Así que, si ustedes comienzan su libro con su historia sin antes haber dado valor, tal vez no estén llamando la atención de la manera en la que quisieran hacerlo. No olviden el What's in need for me. El último consejo que quiero darles es que no divaguen y repitan algo a menos que sea muy importante. Por ejemplo, aquí voy a repetir algo porque sé que es muy importante. Van a encontrar más respuestas a través del movimiento que a través de la meditación. Así que comiencen a investigar. Siempre tengan los oídos, la mente y los ojos abiertos a cualquier lugar donde puedan encontrar un insight, una raíz emocional que les sirva para vender su producto. Este es un trabajo de 24 horas. El marketing es un trabajo para personas con todos los sentidos puestos en vender. Mi nombre es Lucas Osorio. Este fue Copywriting contra Reloj. Si tienen alguna duda, comentario o quieren seguirme, aquí están mis redes sociales. Y espero que nos veamos nuevamente muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!